El paso del tiempo no garantiza que nosotros podamos estar en ese nivel en el que viene la bendición. Lo que nos motiva a nosotros, no es el dedo amenazador, es el amor de Dios. Eso es real en aquellos que son consagrados, donde van, dejan una huella marcada de que Dios está con ellos. Una vida consagrada se abstiene de lo que no le gusta a Dios. Una vida de abstinencia, una vida consagrada es una vida de abstinencia de pecado. Muchas veces tu carne va a desear algo con toda el alma que la palabra dice que no. No sé, te vas a encontrar con la lucha de que alguien hizo algo y te dan ganas de matarlo. Y tu carne te dice, pobrecito, no te aguantes, anda y matalo. Y ahí es que uno dice, no, no me voy a vengar ni voy a hacer eso, porque la palabra dice que no tengo que hacer esto, sino al contrario, tengo que perdonar. Y no te fluye eso porque no es lo que tu carne quiere. ¿Cuántos entienden? De esas hay millones durante un año, durante un tiempo. Entonces, ahí es que uno tiene que aprender a hacer ayuno de lo que nuestra carne quiere. Es un ejercicio el ayuno en el que yo me abstengo de comer comida, que mi cuerpo demanda por una cuestión espiritual. Dios dice, de la misma manera, una vida consagrada se abstiene de lo que no le gusta a Dios, de lo que Dios no quiere, porque voy a soltar sobre ellos una bendición. Y uno va a aprender a descubrir todo lo que sucede cuando uno aprende a ser un cristiano consagrado. Los cristianos consagrados me dicen, no, no, pero yo sé caminar, soy cristiano hace años y sé hacerlo. Saben, el paso del tiempo no garantiza que nosotros podamos estar en ese nivel en el que viene la bendición. Prepárese a entrar a este año diciendo, Señor, voy a consagrarme un poco más cada día porque no quiero perderme nada de lo que Dios está preparando. Y los que entran en ese nivel, esas personas van a disfrutar de lo que viene de Dios y no van a caer en los engaños del diablo. Hoy tuvimos un testimonio en la mañana de un hombre que se dedicaba a la delincuencia y a las drogas y qué sé yo y mostró cómo era su vida antes y pasamos fotos donde él andaba armado y sacando pecho con el cigarrillo ahí, con chaleco antibalas que le había robado la policía y con sus amigotes ahí, una cosa que te daba escalofrío. Y cuenta y dice, Dios me sacó de eso, me sacó de la disolución de toda esa mala vida, pero aparte me sacó de la destrucción matrimonial que yo estaba viviendo, me sacó de la miseria porque no teníamos ni para comer. Entonces le pregunté, para, para un poquito, vos te dedicaste a esas cuestiones de las drogas y a esas cuestiones de andar armado y todo eso, ¿por qué? Por plata. Ah, porque quería tener más plata que el otro. Sí, ¿y cómo te iba? Y no tenía para comer. El engaño de las riquezas, operando. El que quiera salvar su vida la perderá. En cambio, el que se rinde a Dios, le digo, ¿ahora cómo te va? Bien en todas las cosas y en la economía también. Porque cuando uno se rinde a Dios, Dios destila abundancia del cielo en todas las cosas sobre nosotros. Así que, vamos derecho al texto porque no quiero extenderme. Dice, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Y en el 6 dice, ustedes ayunan para peleas, para contiendas y debates. Ayunan para herir con el puño como un impío. No ayunen así, si quieren que su voz sea oído en el cielo. ¿Es tal el ayuno que yo escogí? ¿Es ese el ayuno que yo elegí? ¿La abstinencia que yo pedí es esa? Que de día el hombre aflija su alma y que incline su cabeza como junco y haga su cama de silicio. Esa es una cama áspera, le ponen una tela áspera para acostarse encima y que le incomode. Así eran los momentos en que los israelitas se sentían angustiados o mal, manifestaban de esta manera. Entonces dice, la abstinencia que yo les pedí a muchas cosas, no es para que la vivan así, inclinada a su alma y con la cabeza agachada. ¿Qué voy a hacer si soy evangélico? Y vos no te emborrachas con la vida. No, no puedo, no me dejan. Y está hablando, ese es el ayuno que yo elegí, que la abstinencia para vivir mi abundancia no es esa. O que inclinan su cabeza como junco, o que hagan cama de silicio y de ceniza. Estoy hablando de estar amargado todo el día diciendo, apenas estoy cumpliendo lo que Dios quiere. ¿A eso le van a llamar un ayuno y un día agradable al Señor? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí que desaten las ligaduras de impiedad, que suelten las cargas de opresión y que dejen ir libres a los quebrantados y que rompas todo yugo? Dice, Señor, esto no tiene nada que ver con dejar de comer. Es que acá estoy enseñando sobre lo que es la abstinencia. Cuando uno camina en santidad, usted tiene dos opciones en el cristianismo, una verdadera y una trucha. La verdadera es santidad. La trucha es religión. Vengo a la iglesia, pero vivo como quiero. Y entonces no sos testimonio porque la que te dice, mira, ese es cristiano y sin embargo no tiene para comer nunca, están todos enfermos, están todos peleados, están todos los gritos. Porque en realidad era una cáscara y al Señor le ofende mucho eso, le molesta demasiado. Si alguien quiere ponerlo bravo a Dios contra uno, hágase el religioso, viva como quiera y diga que es cristiano, lo va a ver furioso al Señor. Entonces, él dice, yo elegí que cuando ustedes decidan caminar y decir que van a abstenerse y van a caminar en esa dirección, desaten ligaduras de impiedad. Si bien cuando usted ayuna y evita la comida por una cuestión cristiana, usted está rompiendo las ligaduras que nos atan a la maldad, las iniquidades que nos impulsan a hacer lo incorrecto son quitadas cuando ayunamos. Pero está hablando en la vida de relación con Dios y en la vida cristiana, dice, desatar las ligaduras de impiedad. Entonces, no hagas cosas torcidas si estás decidiendo caminar con Dios. Soltar las cargas de opresión, ya estás hablando de otros. Tus opresiones las vas a sacar afuera y a los que están quebrantados, dejarlos libres y que rompas todo yugo. Ya está hablando de que estoy para otros. En mi vida de consagración también ayudo al que está mal, ayudo al que está angustiado. Tengo mi mirada pensando en la compasión por los demás, porque es lo que yo estoy viviendo. ¿Acaso no es el ayuno que partas tu pan con el hambriento? Ah, seguro. Si yo estoy de ayuno, ¿qué pan? Está que tengas una actitud generosa cuando estés caminando la vida cristiana y te abstengas de mundo. Tengas una actitud generosa. Que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes los puedas albergar en su casa. Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces, dice Dios, si ustedes caminan en una actitud consagrada y esto es lo que Dios va a preparar para este año que nace mañana, entonces, nacerá tu luz como el alba. Hay un resplandor del cielo que va a brillar este año sobre muchos de ustedes. Y tu salvación se dejará ver pronto. Hay personas a las que, aunque aceptaron a Cristo, la gente no tiene idea que son creyentes porque no se le nota. Está bajo la misma paliza que tienen los que no están protegidos, viven las mismas cosas y cuando están en conflictos están desmoronados y desanimados igual que los demás porque ni siquiera su esperanza está fortalecida. Pero cuando nace la luz de la gloria sobre usted, dice tu salvación se dejará ver pronto porque irá delante de ti tu justicia. La gente te va a ver y va a decir esta persona cambió, hay algo en él que es diferente, se nota en la forma de hablar, de actuar, de accionar. Irá tu justicia delante de ti y ¿quién te seguirá? ¿El diablo para matarme? No, el bien y la misericordia te van a seguir porque dice e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Cuando vas caminando en consagración, prepárate para que el año 24 sea así, cuando abrís tu corazón en consagración y haces ajustes, tu justicia va adelante y detrás tuyo vas dejando una estela de gloria porque la gloria del Señor será tu retaguardia. Eso no es retórica, eso es real en aquellos que son consagrados, donde van, dejan una huella marcada de que Dios está con ellos y dice entonces, wow, esto me encanta, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y Dios te dirá eme aquí. Wow, no es cielo cerrado, 2024, me encanta. Pues si Señor necesito, y acá estoy, ¿qué querés hijo? Lo que quieras, está listo. Dice que cuando vos decidiste caminar en abstinencia de mundo y decidiste tener un corazón pleno con Él y vas caminando, tu justicia va adelante, la gloria de Él viene como un respaldo, como una retaguardia protectora de la luz de Dios y en ese momento cuando ores, dice cuando invoques, Jehová te oirá, te oirá el Señor, clamarás y Él dirá eme aquí. Dice en esa vida con Dios tenemos que aprender a corregir nuestra actitud a los demás. Algunos tienen brazos para abrazar al que está mal o al que está equivocado y otros tienen dedo para señalarlo. Entonces, dice, si dieres tu pan al hambriento, está, no, entonces invocarás, el Señor te oirá, cuando clames Dios te dirá eme aquí y si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Yugo es poner sobre otros cargas que Dios no las puso. como le reclamó el Señor a los sacerdotes de su tiempo, ustedes ponen cargas en la gente que ustedes ni con un dedo la quieren levantar. Si quitas el dedo amenazador, ¿sabe que la religión es amenaza todo el tiempo? La religión es, si un hombre, mira que te va al infierno, mira que bla, 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 y el Señor no usa eso, lo que nos motiva a nosotros no es el dedo amenazador, es el amor de Dios. ¿Se entiende o no? Y el hablar vanidad. Alguna palabra menos elegante para hablar vanidad sería hablar pavadas, hablar necedades, hablar cosas incorrectas. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida en las tinieblas, nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. O sea, los peores momentos de tu vida serán iluminados por la gloria de Dios como el mediodía. Eso significa un año sin oscuridades. Los momentos más difíciles de tu vida o los momentos más difíciles de tu año estarán sostenidos por la fuerza de Dios diciendo vas a salir de esta, el espíritu de más que vencedor va a estar descendiendo sobre usted y nada lo va a tirar abajo. Y la promesa que viene es la palabra que Dios me entregó para este año. 2024 Cuando tomaste la decisión de no vivir una vida mediocre, tibia, religiosa, mentirosa con Dios sino decirle no soy perfecto pero voy a esforzarme en serio por cambiar. Dice entonces 11 Jehová te pastoreará siempre y en las sequías cuando haya saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Esa será nuestra palabra para el 2024. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y le dará vigor a tus huesos y será como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Aleluya imagínese todo el 2024 pastoreado por el Señor el Señor es mi pastor nada me faltará junto a aguas de reposo me pastoreará en lugares de delicados pastos me hará descansar confortará mi alma Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma cuando parece que no hay motivo para alegrarse el gozo de Dios vendrá como un refresco cuando haya sequía económica Dios soltará recursos inexplicables cuando haya sequía de afecto o de gratitud en los que te rodean Dios te va a abrazar y te va a decir yo estoy ahí nunca vas a estar sola nunca vas a estar solo y dice y dará vigor a tus huesos el vigor se nota en los músculos no en los huesos pero Dios te va a dar una fuerza física y un ánimo desde adentro para afuera vas a estar siempre vigoroso y activo no importa la situación no importa la edad no importa lo que sea vas a estar vigoroso y fuerte 2024 no te va a agarrar flaco y desanimado te va a agarrar activado con fuerzas ese es lo que Dios está preparando tómelo hay gente que tiene una vida vacía y seca pero usted no porque dice y serás como huerto de riego un huerto de tierra blandita y húmeda porque lo están regando serás como huerto de riego todas las semillas que Dios siembre de bendición van a crecer y van a dar fruto vas a vivir saciado de bendiciones coronado de favores y de misericordias serás como huerto de riego y como un manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan hey no habrá escasez de fuerzas ni de ganas ni de ánimo ni de nada cuando estés en Dios y cuando haya una sequía estarás como en la tierra de Gosén verás que todo alrededor se seca y donde estás está bendecido porque ese es el plan de Dios por eso Dios me dijo yo ya tengo preparada la palabra del domingo que viene con todas las profecías que Dios me dio para el año pero me dijo primero hay que sembrar las semillas de que ellos tengan su corazón como huerto de riego para que todo lo que voy a hacer sobre ellos se cumpla en el 2024 por eso esta es una palabra preparatoria tome la semana para tomar decisiones de consagración y de santificación en todas las cosas ¿está de acuerdo conmigo? aleluya y tener un año 2024 la palabra que Dios me dio para los consagrados es que será un año favorecido ¿y qué significa eso? que los ríos del favor de Dios soplarán a tu favor en todas las cosas y que no sólo Dios actuará a tu favor sino que las cosas funcionarán a tu favor las situaciones vendrán a tu favor todas las cosas estarán viento en popa para llevarte exactamente al ritmo que Dios quiere llevarte hacia tu victoria y a su bendición una de las cosas que va a pasar es que viene un aceleramiento de las bendiciones en este año Dios va a acelerar las bendiciones para reducir los tiempos de espera a la mitad viene algo muy fuerte ya me estoy adelantando lo que va a pasar el domingo que viene pero parte de eso tiene que ver con la actitud que tengas frente a Dios vas a ser pastoreado no va a haber sequía sin que Dios te esté saciándote vas a tener fuerza interior en el cuerpo y en el alma vas a ser un manantial vas a ser un huerto que dará buen fruto en todas las semillas de bendición de Dios y vas a ser como un manantial de aguas va a fluir el espíritu en tu vida y lo que sigue es que te dice lo que voy a hacer este año va a ser tan especial que no es solo para vos sino para tu descendencia para tu descendencia porque aquellos que toman la decisión de consagrarse van a cosechar y van a comer de la bendición de hacerlo pero sus hijos van a cosechar también por tu decisión de caminar correctamente así como aquellos que hacen el mal la Biblia declara que los hijos sufren las consecuencias sufren consecuencias hasta la tercera y cuarta generación yo quiero decirles que los que caminan en rectitud con Dios en un cristianismo verdadero ese que hay que pelearlo para poder caminar puramente con Dios hasta que lograste domar tu cuerpo después fácil ya caminar la vida cristiana cuando estás en esa forma tus hijos van a ser bendecidos hasta la tercera y cuarta generación y la quinta la sexta y la Biblia dice hasta mil generaciones así que activar hay gente que nunca vas a conocer como cinco cinco o seis generaciones abajo que van a estar bendecidos por tu bendición de ahora la palabra que suelta dice y los tuyos o sea tus hijos tu familia edificarán las ruinas antiguas tal vez haya familias que hayan pasado muchas generaciones de pobreza o varias generaciones de pobreza pero ellos van a redificar todas esas ruinas económicas nuestros hijos las van a redificar y no van a heredar lo mismo sino que ellos vivirán la abundancia la que usted empieza a vivir no es solo para usted y después siguen lo mismo que vivían los de antes sino que ellos van a edificar esas ruinas antiguas y van a ver la bendición a veces las ruinas que tienen que edificar son matrimoniales y una herencia de maldición matrimonial viene cayendo siempre sobre las sobre las sobre las distintas generaciones y el tío es separado y los padres son separados y el hermano del otro se separó y hay un montón y viene en ese camino viene así una cascada que todos van cayendo pero sin embargo nuestros hijos van a parar eso esas ruinas y las van a edificar y van a disfrutar lo que están edificando edificarán las ruidas antiguas y los cimientos de generación en generación no es retórico lo que estoy diciendo de generación va a ser así de generación en generación así que no sé si sos joven o no pero tus nietos y tus bisnietos van a ser bendecidos porque dijiste no a una macana no a una venganza no a un adulterio no a un robo no a nada de esto y la estás peleando y te estás absteniendo estás ayunando de mundo y Dios dice yo voy a soltar todo esto sobre ustedes dice y levantarás eso ya es nosotros otra vez y serás llamado reparador de portillos restaurador de calzadas para habitar dice que el estilo de vida que Dios eligió absteniéndonos de mundo absteniéndonos de mundo es para dejar ir libres a los cautivos y para liberar a los que están oprimidos y todo esto y entonces dice que nosotros seremos llamados por nuestra vida correcta reparadores de portillos y restauradores de calzadas para habitar nosotros vamos a ayudar a otros a que ellos también puedan entrar en la bendición que nosotros estamos viviendo lo normal en el mundo es que cuando está uno potenciado en salud o en plata o en algo los demás envidian lo que ellos hacen pero nosotros vamos a tener tanto de Dios que vamos a ayudarlos y a guiarlos y a enseñarles a que ellos también tomen esa bendición que vino del cielo para todos nosotros alguien me diga amén así que vamos a orar sobre esto bendiga el cielo quiero activar la palabra quiero activarla la palabra aleluya yo le invito a que se ponga de pie active esta palabra activele activela en su corazón y dígale Señor yo tomo esta palabra aleluya la voy a repetir dos veces para que usted la reciba y que su espíritu reciba la palabra no es información cuando dice Jehová te pastoreará siempre no es que él te está informando lo que va a hacer solamente lo que él está haciendo es desatar ya el poder y la unción del pastoreo de Dios sobre usted y todo lo que declara la escritura se cumple así que yo desato esa palabra sobre aquellos que lo toman en el nombre de Jesús y sobre los conectados que toman una decisión yo propongo que usted prepare su altar para recibir esta palabra y con su boca puede ser hablando muy suavemente para que nadie chusme lo que usted está hablando pero no con la mente tiene que ser con la boca suavemente dígale al Señor cómo va a vivir el 2024 qué clase de esfuerzo va a hacer para caminar correctamente si el Señor le habla de alguna lucha en especial que usted está pasando dígale qué decisión toma sobre eso ahora mismo hágalo y dígale Señor yo te hablo y mi corazón ahora es un altar por eso estoy decidiendo lo que estoy decidiendo voy a intentar ser fiel tal vez nunca llegue aquí en la tierra a tener tu perfección pero voy a pelear Señor no voy a jugar al cristiano no voy a vivir una cosa cuando me ven y otra cuando no me ven Señor voy a vivir en eternidad ahí está ahí está ahí está ahí está dígaselo hay un perfume que sube sabe que en el cielo uno de los perfumes más finos que hay es el perfume a sacrificio y consagración el perfume de adoración es hermoso pero cuando es sacrificio de alabanza eso es adoración de corazones rendidos a Dios el sacrificio y la rendición la consagración es el perfume más fuerte hacia Dios y yo estoy viendo ese perfume fluir de usted justo ahora justo ahora justo ahora justo ahora impresionante 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 tu alma está siendo lista para recibir esa palabra para recibir esta promesa del cielo sobre usted ahora 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 yo bendigo estos corazones que toman la decisión de vivir en serio su vida cristiana en el 2024 Muchos de ellos vivieron muy seriamente la vida cristiana en el 2023 Pero es un pacto de este nuevo año que viene Aleluya Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Señor activo en ellos la palabra que me diste Para los hijos y las hijas de Dios de este año En el nombre de Jesús Para todos los que están conectados ahora también En el nombre de Jesús Ahí está Declaro en el nombre de Jesús Mira este año y gozate Disfruta Aleluya Un hebreo me enseñó Ustedes me dijo los cristianos Tienen fines de años melancólicos No sé qué celebran Dice pero nosotros Hacemos unas fiestas con música, danza, alegría ¿Sabes por qué? me dice ¿Por qué? Porque nosotros celebramos Todas las bendiciones que vamos a recibir en el año que entra Nos olvidamos del que terminó Ponemos los ojos puestos en el nuevo Y declaramos todas las bendiciones que Dios nos va a entregar Así que aprendamos a mirar lo que está al frente Aleluya Aleluya Señor Declaramos en el nombre de Jesús Suelto esta palabra como autoridad espiritual de la casa Suelto esta palabra sobre ellos Hijos 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 Jehová te pastoreará siempre Y en los tiempos de sequía serás saciado Saciará tu alma Y dará vigor a tus huesos Y serás como huerto de riego Y como manantial de aguas Cuyas aguas nunca faltan Este 2024 Jehová te pastoreará siempre Este 2024 Si tienes sequías El Señor saciará Saciará, saciará En este 2024 El Señor le dará vigor a tus huesos En este 2024 Todas las semillas de bendición Que sean soltadas por Dios O en una palabra En una predicación En lo que sea Van a dar fruto Porque serás como un huerto de riego Donde todo lo que Dios siembra Fructifica Y serás como un manantial de aguas Cuyas aguas nunca faltan Y declaro que esta bendición Es para generaciones Hace falta el primer valiente Que la toma Que la vive Que la pelea Y Dios multiplicará Esta bendición sobre muchos En el nombre de Jesús De Nazaret Señor Establecemos esta palabra Dios mío Como la manera En que viviremos La relación contigo Durante todo este 2024 Y nos alegramos Porque sabemos Que este será El año favorecido de Dios De todos los que hemos tenido Hasta ahora El favor de Dios Nos llevará Nos sostendrá Nos posicionará El favor de Dios Te hará alcanzar Lo que no podías alcanzar Con tus fuerzas El favor de Dios Estará Lo vas a sentir Vas a sostener tu ánimo Te dará fuerzas En el nombre De Jesucristo De Nazaret Activo esta palabra Que acabo de declarar Y oro para que sus espíritus Reciban ahora mismo Este fuego Y esta impartición Ahora 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 Señor No declaramos Vacíamente Que tengas un feliz año nuevo Que tengas un feliz Año Y próspero año Declaramos Señor Que mi año No será simplemente próspero El Señor Es mi pastor Y nada me faltará En el nombre De Jesús De Nazaret Declaro esa palabra Sobre los hijos De Dios Ahora Para que la reciban En el nombre De Jesús De Nazaret Aleluya Recibala 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 Recibela Señor Yo la activo ahora La activo ahora La activo ahora Ahora La estoy activando 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 En el nombre de Jesús Uno Dos Tres Tócalos 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 En el balcón Tócalos A los conectados Tócalos Que están ahí En el nombre De Jesucristo Aleluya Lo creemos Señor Y lo recibo En el nombre De Jesucristo De Nazaret Aleluya Que alguien grite conmigo El Señor Es mi pastor Nada me faltará Y tú Vamos Tócalos 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 Tócalos